Hola, bienvenidos a mi cocina. Me llamo Lindsey y este programa se llama Cocinando con Amigos. Aquí está mi amigo, se llama Chaz. Hoy Chaz va a ayudarme a cocinar. Hola, hola Lindsey. Gracias por invitarme. ¿Qué estamos cocinando hoy? Hoy vamos a cocinar un plato muy simple y fácil. Aprendí esta receta cuando yo estaba en Guatemala. Es un plato típico de Guatemala. Ah, ¿y qué necesitamos? Solo necesitamos cinco ingredientes que probablemente tiene en su casa. Pepinos, sal y pimienta, limón y un poco de aceite vegetal. ¿Qué puedo hacer? Primero, corte los pepinos. Ah, bueno, gracias. En segundo lugar, exprima el limón sobre los pepinos. Sí. Gracias. Ahora, espolvore los pepinos con sol y pimienta. Rumba, zamba, mambo. Podemos comerlos ahora? Sí, se pueden comer frío, pero yo prefiero comerlos calientes. Para calentar los pepinos necesitan un poco de aceite vegetal y un sartén. Voy a encender la estufa. Pongo un poco de aceite vegetal en el sartén también. Bueno. Qué bueno. Queremos que los pepinos se hacen a la parrilla por ambos lados. Terminé. ¿Se ven bien? A comer. Mmm, qué deliciosos. Es un poco frío. Muy vacío. Y saludable. Bueno. Quiero hacer algo de postre ahora. ¿Prefieres chocolate o frutas? Los dos. Vamos a hacer fresas con chocolate. ¡Qué bueno! Primero, vamos a calentar el chocolate en el microondas por dos minutos. ¡Termine! Ahora, sumerge las fresas en el chocolate derretido. No puedo esperar a comelas. Debe esperar a que se enfreen. De lo contrario, será un desastre. ¡Qué delicioso! ¡Hasta la próxima! ¡Es Cocinando con amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pon tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel. Mira como me muevo, te vas a enloquecer. ¡Gracias por invitarme a tu cocina! ¡Que estamos cocinando hoy! ¡Adiós! ¿Qué? We could voice over this part. We could voice over this part. ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias por invitarme!